Hola, soy Edo Luqui. Me llaman Luqui por Luqui Lu, por mi parecido con él. Y la verdad que si os fijáis, si me quito las gafas y me pongo así de lado, me doy un aire, ¿verdad? Bueno, pues lo más curioso es que por el otro lado me pasa lo mismo, ¿sabéis? Mi caballo no ha querido venir, se ha declarado en huelga. Dice que peso mucho, que peso mucho, si estoy chupado, chupado. Si yo de perfil soy Luqui y de frontal soy Yonki, que una vez me estaba haciendo un selfie con un palo selfie de esos y pasó un niño con su madre y dice, mira mamá, un palo acción de una foto a otro palo. Que una vez me contrataron de la empresa de alimentación Helios para promocionar sus encurtidos y conservas. Yo tenía que ir por la calle de hombre anuncio, por la mañana era el hombre pepinillo y por la tarde el hombre espárrago. Y yo encantado porque Helios es una empresa nacional y yo ya estoy cansado de todas las cosas que nos meten por fuera, hombre. Que sí, que si la cebolla francesa, que si las coles de Bruselas, que si los corazones a la romana, el pimiento italiano, el pepino holandés, la paraguaya, la sandía fashion, el tomate cherry, el tomate pumaco y ya lo de las manzanas es para flipar. Está la manzana Fuji, la manzana grainy, la manzana golden, la pinlady, la royal, la smith. Coño, que es que ves el plátano de Canarias y haces una ilusión que te cagas. Claro, como la fruta que usa Helios de toda la vida y cien años de historia, cien. Helios hizo su mermelada y después se inventó el pan tostado, con eso te digo todo. Tenemos mucho postureo con las modernidades hoy en día, sí, hombre, sí. Sobre todo con la educación de los niños, que ahora a nosotros nos daban ciencias de la naturaleza. Ahora ellos les dan conocimiento del medio, del medio, del medio de qué, de los chichos, ¿eh? Y luego son vagos, los niños hoy en día son vagos, que no lo llaman conocimiento del medio, lo llaman cono, cono. Una vez viene mi hijo y me dice, papá, papá, me tienes que comprar un chándal. Digo, ¿para qué? Dice, para hacer educa. Digo, ¿el qué? Dice, educa. Digo, ¿qué es eso? Dice, educación física. Digo, hombre, gimnasia, de toda la vida. Y los castigos que les ponen ahora a los niños, por favor, ¿qué es eso? A nosotros nos castigaban en condiciones, castigos que dolían, que hacían pupa, nos tiraban de la patilla. Nos ponían de rodillas, con los brazos en cruz, con cuatro libros en cada mano. Nos hacían copiar en la pizarra 200 veces, no se habla en clase. Nos daban con la regla en los dedos, nos daban capones y si hacía falta nos daban un tortazo. Ahora, ¿cómo les castigan? ¿Eh? Les mandan al rincón de pensar. Y si son reincidentes, ¿qué les mandan? A dormir. Una vez viene mi hijo de clase y me dice, papá, 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 que me han castigado. Y yo estoy preocupado, ¿qué te han hecho, hijo? Dice, que me han mandado al rincón de pensar. Digo, ¿tú qué pensabas? Dice, ¿por qué iba a pensar? Que faltaban cinco minutos para acabar la clase. Claro, hombre, por favor, ya para terminar los desayunos. Mi hijo desayuna cereales mineralizados, con leche omega 3 y cacao turbo. En un tazón que pone Star Wars y debajo la fuerza te acompaña. Star Wars, Star Wars, estará tontao, es lo que estás. Desayúnate una tostada con mermelada Helios y yo no sé si te va a acompañar la fuerza, pero el buen sabor en la boca no se te va a quitar en todo el día, ¿vale? Y un poquito de humor, ¿qué hace falta? Muchas gracias, adiós.